Hola, me llamo Jeremy Regnerus. Bienvenido a la serie de presentaciones Elija SOLIDWORKS. Cuando se evalúan aplicaciones de CAD en 3D, es normal centrarse en el diseño de piezas y la creación de dibujos. Sin embargo, muchas de las ventajas probadas del 3D se llevan a cabo a nivel de ensamblajes, donde se puede probar la adecuación y el funcionamiento de todo un sistema, y es posible identificar y solucionar problemas costosos. No obstante, antes de poder buscar interferencias, distancias o el correcto comportamiento de un mecanismo, debe ensamblar los componentes correctamente. Los componentes se mantienen juntos con relaciones o relaciones de posición, como se denominan en SOLIDWORKS. Una forma fácil de entender cómo funcionan las relaciones de posición es intentar describir el modo en que encajan dos piezas. Por ejemplo, en este modelo de transmisión de Becker Drivetrain, estas dos caras deberían ser coincidentes. Para empezar, SOLIDWORKS ha hecho una suposición inteligente sobre el tipo de condición que necesita en la relación de posición. Después, usted sigue agregando relaciones de posición hasta que el componente está fijo y puede ver lo fácil y rápido que resulta este proceso. Para acelerarlo aún más, puede utilizar relaciones de posición inteligentes. Si mantiene pulsada la tecla Alt mientras arrastra un componente, automáticamente se agregará el tipo de relación de posición correcta, que por supuesto puede modificar si lo desea. Las relaciones de posición inteligentes se pueden añadir a piezas de la biblioteca para que reutilizarlas en el ensamblaje sea rápido y para que se añadan de forma automática. Esto supone un verdadero ahorro de tiempo, especialmente cuando se añaden cierres de SOLIDWORKS Toolbox. Los cierres de Toolbox se acoplan en su sitio y ajustan su tamaño en consecuencia. Se puede cambiar la longitud de pernos y tornillos utilizando la regla Instant 3D que aparece en pantalla para seleccionar el siguiente tamaño disponible. La copia con el comando de relaciones de posición hace que la tarea de duplicar uno o varios componentes en otras ubicaciones del ensamblaje sea más llevadera. Además, si comparten una referencia común, se puede reutilizar, lo que hace que sea aún más rápida. Si se añade un cierre a un taladro que forma parte de una matriz, el resto de taladros se puede rellenar automáticamente. Se trata de un proceso rápido, pero lo más importante es que si el número de taladros cambia, el número de cierres también lo hará automáticamente, de modo que el ensamblaje siempre estará actualizado. El eje intermedio requiere la instalación de una serie de engranajes y anillos de sujeción, por lo que vamos a utilizar alguna otra técnica disponible aún más rápida para establecer relaciones de posición. Si se selecciona una arista mientras se utilizan las relaciones de posición inteligentes, se añaden dos relaciones de posición de forma simultánea, concéntrica y coincidente. Para añadir los rodamientos al eje, debe hacer que todas sean concéntricas. Con el fin de reducir el número de veces que hay que hacer clic con el ratón, Solidworks dispone de una opción de relaciones de posición múltiples, donde una única referencia común se puede reutilizar las veces que se quiera y las relaciones de posición se pueden agrupar en una única operación, lo que hace que sean fáciles de editar y organizar. Para colocar los engranajes entre las arandelas de empuje, debe añadir una relación de posición coincidente a cada uno. La herramienta Seleccionar otro permite seleccionar geometrías ocultas cuando se establezcan relaciones de posición para caras o aristas, por lo que no hay necesidad de rotar el ensamblaje para añadir la relación de posición. Hasta ahora solo hemos utilizado las relaciones de posición estándar, pero le permiten hacerse una idea de lo fáciles que son de utilizar. Para mecanismos de ensamblaje más complejos, como este, puede utilizar relaciones de posición mecánicas avanzadas para realizar el trabajo. Al montar el tambor sobre los rodamientos, permite que este rote y se traslade a lo largo del eje de rodamiento. Sin embargo, debido a que los rodamientos de sujeción no son simétricos, no existe ningún plano central con el que alinear el tambor. Una de las relaciones de posición avanzadas, denominada relación de posición de ancho, ofrece la mejor solución. El tambor está perfectamente alineado entre los dos rodamientos de sujeción y tiene total libertad de giro. Este brazo equipado con muelle es una leva, por lo que puede usarla para crear un par de leva y empujador mediante selecciones directas. Una relación de posición de la leva permitirá que las superficies tengan varios puntos de contacto, aunque esto no siempre es adecuado, por lo que un mensaje de advertencia le indicará la existencia de un posible problema con el diseño. Ahora, al mismo tiempo que mueve el tambor, puede ver el rango de movimiento de la leva. Solidworks cuenta con relaciones de posición mecánicas que pueden convertir el movimiento giratorio en rotación o en traslación, lo que le permite simular engranajes normales, engranajes de bisel y engranajes de tornillo sin fin o de piñón y cremallera y de destornillador. Al seleccionar un croquis o una arista circular, se define la relación de engranaje, por lo que idealmente estos engranajes deberían tener un croquis de un círculo de paso, pero esto se puede ignorar para obtener un mallado preciso de los engranajes. En ocasiones, la pantalla puede estar demasiado llena si tiene muchos componentes en un ensamblaje, lo que dificulta la visibilidad. Para mejorarla, lo más sencillo es utilizar el comando de aislar, que sirve para ocultar el resto de componentes, de modo que se pueda concentrar en la tarea que tiene entre manos. Para colocar la horquilla en la ranura del engranaje, puede utilizar la relación de posición de ancho o una relación de posición coincidente simple. Siguiendo con el diseño, las horquillas deben recorrer las ranuras del tambor. La relación de posición de trayecto permite mover un punto a lo largo de un trayecto predefinido. El punto se puede mover libremente o dejarse fijo a una cierta distancia o a un porcentaje a lo largo del trayecto, con control total sobre el paso, la oscilación y el equilibrio del componente. Esto se puede utilizar para cualquier cosa, desde levas y ranuras como estas, hasta para simular el trayecto que realizan los componentes a lo largo de un sistema de cinta transportadora. Todas estas relaciones de posición añadidas al ensamblaje, se pueden reutilizar directamente en simulaciones de movimiento o animaciones, por lo que solo debe configurar el ensamblaje una vez. Y aquí tiene su caja de engranajes compleja. Gracias por realizar esta rápida visita por algunas de las potentes relaciones de posición de ensamblaje de SolidWorks. Nos esforzamos por ofrecer herramientas sencillas pero efectivas que le ayuden a centrarse en la creación de fantásticos diseños, en lugar de pelear con las herramientas CAD y también por hacer que la experiencia sea placentera. Si desea obtener más información y ver otras presentaciones de esta serie, visite el sitio web de SolidWorks o póngase en contacto con su distribuidor local de SolidWorks. Me llamo Jeremy Regnerus. Gracias por su atención.